Pues va bien, es un proceso, tarda, pero no ha habido ninguna notificación del gobierno de España de que no acepten a Kirin Ordaz como embajador. Yo creo que ya unos días más se va a dar el beneplácito. No hay ningún motivo para que no se acepte. Claro, nuestros adversarios quisieran que nos rechazaran nuestra propuesta, que hubiese pleito con el gobierno español. Pues no, están bien las relaciones, están bien las relaciones. Hubo discrepancias, las sigue habiendo, bueno, porque se trata de naciones libres, independientes, soberanas, sobre todo porque no aceptaron ofrecer una disculpa para reiniciar una etapa nueva. Todo esto por las conmemoraciones del año pasado, los 500 años de independencia, por los 200 años de independencia, los 500 años de la invasión, la toma de Tenochtitlán y los abusos que se cometieron y nosotros estamos planteando de que se ofrecieran disculpas como lo hemos hecho nosotros para reiniciar una nueva etapa.